Nosotros no vamos a cuestionar nada, somos respetuosos de la libre manifestación de las ideas. México es un país libre, independiente, soberano. Debe saberse cada vez más, porque parece a veces que no se entiende lo suficiente, hay que mandarles telegramas avisándoles de que México no es colonia. De ningún país extranjero, que México es un país libre, independiente, soberano, que no somos colonia de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. Entonces, que México es un país independiente, libre y soberano. ¿Cuáles son las cosas en México? No sé, no tenemos información sobre eso. Y sí, no impedimos a nadie, a ningún extranjero que quiera llevar a cabo actividades legales en el país, que lo pueda hacer. Los que son delincuentes, cometen delitos, se les detiene. No se permite ni a mexicanos ni a extranjeros cometer delitos en nuestro país. Y que se entienda también de que nosotros tenemos como política la no intervención. Que recuerden lo que decía el presidente Juárez, entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz.